Ya que hablamos del Rod Contreras, no podemos de dejar de presentar la sección que la voy a extrañar. Pero los que decían, ay, ¿dónde está que la voy a extrañar? Aquí tenemos para largo, así que atentos. Pues vamos con los tórtolos de esta situación que son el Kevlex y la Dome. Aparte de haber estado en Putacana celebrando el cumpleaños del Kevlex, hay un video donde le dicen a Kevlex, Ay, mira, te pareces al Príncipe Eric, pero necesitas tu sirenita. Y por ahí alguien dice, ¿Quién? Yo, yo, yo. Oigan, no van a creer a quién me encontré. Miren, es el Príncipe Eric de la Sirenita. A ver, tú, ¿quién es el Príncipe Eric? ¿Y dónde está la sirenita? Dicen que esa es la voz de la Dome diciendo aquí, aquí. Puede ser. Mientras tanto, pues que ya se regresaron juntitos a Ciudad de México, están pasando momentos agradables en pareja. Hasta se hacen tratamientos faciales juntos y todo. Kev siempre va a ser mi conejillo de indias para este tipo de cosas. ¿Verdad que sí? No, claro, claro. Pero ahí vienen también los comentarios que se hacen mutuamente. No dice Dome, estoy pa' ti. ¿Para quién? No nos dice. Cuando Dome se puso la ropa de Kevlex, él le puso Kevflow. Además dice, cuando nos dicen que los ex no pueden ser amigos. Yes, yes, yes. Claro que yes. Ese es el video. No lo sé, Rick. Lo que sí te voy a decir Kevlex es que con cuidadito nada más porque mira quién regresó. Dylan Fuentes, cosita. Quiero regresar con todo el Dylan. ¿Dónde nos quedamos pensando? Fue donde Lado me puso una descripción como, ¿quieren ver todo lo que me mandaron? Y la gente le puso, sí, claro. Y no entendíamos qué le habían mandado, pero tal vez habrá sido las fiestas de Fer con Rod. ¿Eso le mandaron? Pues sí, estaban en la discoteca bailando. Hay un video donde están ellos bailando muy así juntitos, pegados. Pero así se baila el reggaetón, pues tampoco vamos a ser cizañeros. La producción acá quiere que uno diga cosas que no son. Producción, ¿por qué quieres eso? Yo confío en el Rod, porque el Rod... ¿Qué es eso? Esto es mentira. ¿Cómo? ¿Eso es cierto? ¿No es Photoshop? Que alguien me diga, por favor. Pero eso no puede ser posible. Si el Rod acababa de decir esto. Y después aclara que era andar. Por ahí le dicen, ¿qué importa? No importa la edad, mijo, disfruten. Y vinieron los comentarios locos. Viviendo la vida loca de Rod Contreras. Estoy soltero, ¿ok? Puedo bailar con quien sea. Le pone corazoncito cuando está con la Fer bailando. El cuno también ahí metido. Ay, ya, déjenlo libre, por favor. Además, él dijo que es soltero y hace lo que quiere. Soy soltero y hago lo que yo quiero. ¿Sí o no? Tanto así que le piden bachata de compas. Y él está aceptando que lo va a hacer. Con esto ya nos mató porque dijo, wow, siento que me gustas demasiado. Yo sé que es una canción, pero justo lo pone en estos momentos. ¿Puedo ver de nuevo la foto? Porque no estoy segura, por favor. No puede ser, no puede ser. Pero yo te creí. Te creí, Rod, te creí. Y es más, a otro chico que también hace chismes. Él mismo dijo, se besaron. Y él puso, no. Según la página de fans, dice que no nos están besando. Si no, solamente están hablándose al oído, bien cerca. Porque ya saben cómo son las discotecas. Pero ustedes saquen sus conclusiones. ¿Dónde estaba el Rod sincero? Que no se iba a meter con la chica. Todo fue mentira, señores. Y ahora, pues, el Rod también sigue disfrutando y viviendo la vida como dice. Porque ahora está en un yate. Siempre anden yate, ¿no? Aparte que está con la Fer, obvio que no puede faltar en sus últimas publicaciones. También está con la divasa, con Nicole y con otros tiktokers. Ya no te preocupes, Dome. El Rod ya no va a pensar nunca más en ti. Puedes irte con tu Kevlex. Otra que está pasando piola, que cree que está pasando piola, es la Ian Fer. Porque no ha dicho absolutamente nada. Anda nomás disfrutando el momento. Pero hay alguien que no lo olvida todavía. En una publicación donde estaban contando el chisme de la Fer, una fan le puso, No me cae mal Fer, aunque ellos no se conocieron. No entiendo por qué ella intenta hacer quedar mal a Lucas y solo se defendió. Y Luca, pues, también respondió. Dijo que me cancelaría si decía algo más sobre la situación. Así que no pude defenderme. O sea, como que le cerró la boquita. Aparte que a Luca la estaba pasando súper mal porque hasta le cerraron el tiktok. No sé, seguro lo denunciaron mucho. Pero no se preocupen porque ya lo recuperó. Para los que estaban preocupados, ¿no? Y por acá, pues, una publicación que me dio mucha gracia. Dice, neta, hay mucha creatividad en tiktok, dice Ricky. Porque mejor que se quede el Kevlex con el Rod junto, ya. Y ahora, pues, ¿quién va a decir que la voy a extrañar? Dome, te toca. Vamos con la atención. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Me pidieron a Naim en el video pasado. Pero Naim no había hecho nada. Pero ahora sí, no se preocupen, aquí está. Sacó un nuevo perfume. O sea, ella es cantante. Saca su línea de perfumes. ¿Qué más, chico? ¿Qué más? Y le preguntaron a Mar, pues, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo conocí a Naim? Pues, a ver, yo lo conocía de redes sociales, obviamente. Pero no sabía, o sea, nunca lo había visto en persona. Y lo conocí porque yo me llevaba con Deku. O sea, hablábamos un montón. Yo iba un montón a Mallorca. Y además ya me habló un par de veces Naim. Todo fue por las redes sociales. Además, si son algo o no son algo. Claro que son, lo aclaró ella. Claro que somos algo más que amigos. Pero eso sí, Naim me ha dicho que no va a confirmar nada. Porque ya saben cómo se ponen ustedes. ¿Para qué pregunten? ¿Sabes qué pasa? Yo no tendría problema en deciros. Mirad, chicos, me he echado novia. Esta es mi novia. La quiero mucho, tal. Pero es que yo ya cometí ese error, cabrón. No, no, no. Eso a mí me suena. Eso a mí me suena. Si Mar fuera mi novia, escuchadme bien lo que os voy a decir. Si Mar fuera mi novia, jamás os diría que es mi novia. Sinceramente creo que esta vez no va a pasar lo mismo que su relación anterior. Porque, no sé, creo que a Mar sí como le aceptan mucho más que a la relación anterior. No quiere confirmar su relación con Mar, pero sí anda confirmando relaciones ajenas. Gian, ¿no nos tienes que contar nada de la fecha respecto al 14? ¿Eh? ¿No nos tienes que contar nada? Darian, ¿no nos tienes que contar nada de la fecha del 14 y de vuestra relación? ¿No vais a hablar sobre eso? ¿Eh, Gian? A ver qué escribes ahora. Puto. ¿Qué pasa? ¿No habéis dicho aún que soy novios, tío? ¿No lo habéis dicho? Brother, ¿cómo no vais a decir que soy novios aún? Pensaba que sí, tío. Pensaba que ya lo habíais hecho público. Ah. Qué mal. Se me escapa todo siempre, ¿eh? Y Darian, pues, ya sin miedo al éxito, dice. Siento que me gustas demasiado. Oye, pone la foto de Gian. ¿Ya quedó claro o no? Por otras partes, unos tweets que no entendemos muchos. Ustedes entienden. Si ustedes saben, por favor, ahí en los comentarios. Karma pone Brianda. Karma pone Maranta. Sin palabras, Darian. ¿Qué se cuentan, Gian? Se van a imaginar cosas que no son. Pero si no nos cuentan, nos imaginamos. ¿Qué está pasando? ¿Quién se peleó? Lo que sí entendemos es de que estos tweets, pues, sí fueron de bromita. Me gusta Ralph. Me gusta Jimena. Creo que me estoy enamorando de Mariana. Bueno, creo que el último no fue tan bromita. Díganme ustedes. Aunque ellos en sus TikToks, o sea, Marian y Daniel, pues, intentan decir y decir y que quede claro de que ellos no se gustan. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal de YouTube que puedes ir a visitar. Y también tengo Instagram y me puedes ir a seguir. Aquí abajo, toda la información en la cajita de descripción. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.